Me da mucho gusto recibir en la línea a Luis Carriles, el director del periódico La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Oye, pues de última hora, Rosario Robles. Buenas tardes, mi querida Marcos Pineda. Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy, de verdad, me da mucho gusto, por tres, cuatro razones. Primero, Rosario Robles está libre, no hubo manera de que la 4T pudiera comprobar las falsas acusaciones sobre ella con el tema de la estafa maestra. Librar a Rosario Robles de la cárcel, dejarla fuera, hoy en día implica también, o más bien tiene implicaciones más allá de lo visible. Estamos hablando, por supuesto, a Aurelio Nuño, Enrique Peña Nieto, todos los viejos periodistas. Estamos hablando de una muy buena noticia para la oposición. Rosario Robles, una figura nacional, una víctima nacional y, por supuesto, una candidata potencial. Esa victimización la podría hacer una carta para el 24. Si a mí me la avientan de jefa de gobierno, yo si voto por ella. Ya ocupó una vez esa posición, precisamente. Y no le fue mal. No le fue mal. Ahí la dejó Andrés Manuel. El último con... Chocó después de eso, chocó muy... De ahí rompimiento, de ahí hubo rompimiento con Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Yo creo que la noticia de Rosario Robles libre nos da mucho que desear. Segunda cosa, la auditoría superior de la federación presentó su informe y está encontrando hoyos por todas partes. Todo está haciendo hoyos, todo, toda la 4T, todas las licitaciones, todo lo que está presentando, este... Bueno, el metro está presentando problemas, la auditoría superior de la federación revisó, gobierno de México, los estados, todo, todo. Hay hoyos por todos lados. No me atrevería y de verdad no me atrevería a decir, este, un caso porque son demasiados casos. No, el presidente dice que el que haya irregularidades no significa que haya corrupción. Digo, o sea, nada más son irregularidades, ¿verdad? Por unos cuantos miles de millones de pesos. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, este... Pero eso que lo... Eso que... Eso lo tendría que... Tendría que haberlo dicho él antes, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el informe del 2021, el... Nuestro... Nuestro auditor de confianza admitía discrepancias en el informe de la Federación Suprema de la Federación y negaba en ese entonces presiones políticas. Hoy nos damos cuenta que por supuesto que hay presiones políticas, por supuesto que, este, hay líos por todos lados. Y bueno, pues valdría la pena, este, tomar en cuenta lo que se esté encontrando. Hay temas, hay problemas detectados en salud, en vacunas, en medicinas, en los tramos, en el Tren Maya, en el SAT, en este... Por donde le busques, por donde le busques. En la administración de la candidata, de la hoy candidata, ¿no? Al gobierno del Estado de México, del fin agónico. Ahí se iba, ahí sí. Bueno, a ver, dice, a la CEP le encontraron fallas cuando estaba la... ¿no? Entonces, dice el presidente que van a hacer una revisión a fondo de las anomalías halladas por la Auditoría Superior. Pero, y esta es la parte que más me gusta, el proyecto insignia de este gobierno reportó anomalías por casi 3 mil millones de pesos en 2021, cuando no se había gastado casi nada. No, es verdad, ahorita que ya esté todo la gana suelta, se va a poner bien divertido. Eso, ese es uno. Dos, tres, el siguiente gran tema, me parece, que hay que tomar en cuenta, es, este, la guerra en Ucrania. Cumple un año la guerra en Ucrania. Hay, los mercados ya asumieron los golpes, el mercado de granos, el mercado de servicios, todo, todo el mundo ya sabe de qué se trata. Y bueno, pues, este, a un año de una guerra que no tiene sentido, que no tiene, que no tiene orden, que no tiene manera de definirse, bueno, pues ya está, este, llegando a, a un, a un, me parece a un terrible, eh, costo, ¿no? Este, Zelensky, el domingo, Luis. La marcha del domingo, la marcha del domingo. Y hay una cosa aquí que es muy importante tomar en cuenta. Y perdón que te atasque la, la, este, la, la, el resumen de la semana. José Narro, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, salió a Twitter a decir en un video, bueno, salió en redes sociales, a decir en un video, defender hoy al INE, es defender de alguna forma el futuro de las universidades, la autonomía de las universidades. Este año hay cambio en la Universidad Nacional, en noviembre viene un cambio, este, obviamente la 4T tiene sus propios candidatos y obviamente la rectoría tiene los propios, ¿no? Entonces... Antes, Manuel quiere hacerse de la UNAM, ¿eh? Eso queda claro. Hace un rato, hace un rato que le traen muchas ganas. Yo no sé si le alcance el fuelle, pero lo que sí es un hecho es que este grupo es muy congruente, muy consciente del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo dudo mucho. El llamado que hace el rector, hay que entenderlo en dos sentidos. Mira, los analistas políticos hablaban de tres cisnes negros en México. Uno de ellos es el INE, el otro es la Universidad Nacional Autónoma de México y el otro es la elección de Ledo México. Estos tres elementos van a definir en muchos sentidos lo que pasa en el 2024. El magistrado, este, que está a cargo de todo, que está a cargo de la defensa de, digamos, de los amparos contra el plan B del presidente, pues ya empezó a repartir mamporros y pues ahí van las cosas. Caminando, este, yo creo que el plan B del presidente no tiene viabilidad y que legalmente va a ser reputado en la corte. Y hablando de la corte, que sería el último caso, es hoy el país dice que de las 450 páginas que se publica, que publicó la doctora Yasmín Esquivel como tesis para hacer su doctorado en la Universidad de Nahuatl, 250 son nada más y nada menos que un plagio. La respuesta de la ministra es impresionantemente cínica. Dice, una cosa es ser plagiario y otra cosa es no saber citar, ¿no? Un doctor, un doctor que no sabe citar, válgame. Perdón, yo solo diría, ¿tú eres doctor? ¿Tú eres el doctor Marcos Pineda Godoy? Y a mis alumnos les enseño así. Hoy vimos eso de la cita y les puse como ejemplo a la ministra, que no les vaya a pasar eso. A mis alumnos de todos los niveles, ¿eh? De licenciatura, maestría y doctorado. Exactamente, tener la maestría en México y el doctorado en México y el licenciatura en México no son cosas fáciles que consigas, ¿no? Y no porque vais a la escuela, sino porque son trámites que hay que cumplir y ser sobre todo muy ordenado para llenar los papelitos y cumplir los requisitos. Pero déjame plantear de esta forma, de esta manera, querido Marcos Pineda, tú hiciste una tesis de doctorado, yo no sé, yo recuerdo, yo leí, pero yo no me acuerdo que hayas tenido el 50% de tus páginas, no, el 60% de tus páginas con citas de otros. No, sí hice muchas citas, pero también echas las citas, ¿no? Sí, sí, pero a ver, 250 páginas. No, la mitad, copiadito, o sea, copia y pega, copia y pega, digo, ya ni los de secundaria, ya ni los de secundaria. No, mira, hay una nueva herramienta en el mundo digital que es la inteligencia artificial para hacer textos y le dices, hazte un texto sobre y hazte un texto y luego hay que reerlo, recuperarlo y darle sentido y todo, ¿no? Pero, pues igual, igual es una adelantada su época, si pudo viajar en el tiempo para hacer la tesis de licenciatura, pues igual pudo viajar en el tiempo para hacer usted doctorado de 2008 a 2023 con un chat, con una con una inteligencia artificial. Sí, la señora, de nueva cuenta, está en el ojo blacán, de nueva cuenta por una tesis y de nueva cuenta por un doctorado. Solo déjame poner algo en la mesa y no quiero ser, y no quiero ser agresivo, pero el periódico que se da cuenta del doctorado falso, o perdón, 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 del doctorado mal citado del país. Y el país es un, son amigos de, en este momento, porque el país tiene amigos por momentos, el periódico del país, en este momento son muy buenos cuates, muy buenos conocidos, muy buenos cómplices de Julio Scherer, el ex consejero jurídico de la presidencia, digo, no hay que dejar de lado que Julio Scherer es quien les consigue, por ejemplo, muchas exclusivas con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, este, tú dime. Ahí hay que buscar los celitos del poder, pues, Luis. No, 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 bueno, yo diría, pues, este, si escribe al presidente, puede ser Claudia, lo que menos quiere Claudia es una ministra que no sepa, que no tenga ni su doctorado, cuando ella supa hacer un doctorado, ¿no? Sí, ahí sí nadie le discute, eso sí. Bueno, pero en fin, Luis, se nos fue el tiempo, muchas gracias por tu colaboración con los temas de la semana, que tengas un excelente... Oye, nada más, rápido, antes de irnos, rapidísimo. Se cumple un año del asunto del, de, 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 este, del, de la, de la paliza en el, en el, en el estadio Corregidora, se vinculó a, se vinculó a 73 personas y hasta ahora cero encarcelados. Son tan libres como Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Nada más que estos van a seguir yendo a los partidos. Este, se supone que no. Se supone que no. Vamos a ver quién los frena en la entrada. Vamos a... No, dale. Bien, entonces... Gracias mucho, muchas gracias. Excelente fin de semana.